Buenas, buenas, ¿qué tal? Soy David Gardiol y esto es BAM, benditos artistas nuestros. Hoy nos visita Iván Zabrotsky, fotógrafo. ¿Cómo estás, David? Yo sé que vos sufriendo no te gustan las cámaras, pero es un gran sacrificio que estás haciendo. Sigo un poco arisco, pero lo supe. Años de terapia me han seguro un poco. ¿Te gustan las cámaras, pero para tener en la mano? Siempre detrás, escondido. ¿No querés ser el objeto el que está mirando la lente? Exacto, es muy difícil estar delante de la lente, pero bueno, se supe. ¿Cómo empieza tu amor por la fotografía? Mirá, vos sabés que es muy loco, todavía no lo defino. Mi viejo era fotógrafo y pintaba también, hacía plumín y todas esas cosas vinculadas con las artes visuales. Y de repente aprendí, por añadidura. O sea, de muy chiquito ya metía los deditos en las cubetas. En esa época eran químicos, papel blanco y negro, negativos, blanco y negro, revelábamos. La luz rosa. La luz rosa, el laboratorio, que tanto se ha visto en las películas. Y mamé eso, ¿viste? Crecí con eso, en algún momento debo haber agarrado una cámara. Después llegó el momento de terminar el secundario, me fui, emigré para estudiar afuera. Y agarré la cámara, me fui con una cámara de casa y empecé haciendo fotos para mí, jugando. Y después se volvió un medio de vida. Sí. Y se volvió un medio de vida y seguí haciendo mis fotos, eso fue fundamental. Y no sé en qué momento yo elegí la fotografía o la fotografía me elegí a mí. No, qué lindo. Pero estoy contento. Qué bueno. Estoy conforme. Ha estado hace poco con una muestra, a pesar de que este es un programa atemporal, pero es un hito. Ha estado, sí, vos sabés que es la primera muestra que hago solo acá en San Juan. Fue muy loco. O sea, fue un evento movilizante en lo personal. Los chicos de Retama Arte, que es una galería de arte que tienen varios puntos en la provincia donde exponen pintura. El Pato Malón y Pablito Enríquez, que son amigos, me agitaron. Dale, flaco, dale, que esto, viste, como son los amigos a veces. La flaca mía también me empujó, me empujó muchísimo. Y me decidí a hacer la muestra y salió. Y quedó bonito, estoy contento. Qué bueno. ¿Hay una temática en particular? Todo danza, todo figura humana, algunos desnudos, muy tranquilos, muy disimulados. Pero básicamente eso que es en lo que vengo trabajando hace casi 10 años, 8 años. Y ahora en paralelo he seguido haciendo paisajes, en paralelo he seguido haciendo microfotografías con semillas y con cosas así. Así que en algún momento armaré algo con eso. Pero la experiencia de mostrarte, de hacer una muestra, de juntar todo el trabajo. No, eso es móvil, sí, 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 es un tema, es un tema. ¿Pero te gustó la transita? Sí, me gustó, me generó estrés, pero viste ese estrés placentero, fue extraño, viste, porque en los momentos estaba eufórico y en los momentos estaba loco porque faltaba esto, faltaba lo otro. Pero lo disfruté y no me arrepiento y lo volvería a hacer. Y gracias obviamente a estos amigos que me empujaron, si no, eso no me hubiera animado. No hubieras saltado el umbral. No, perfil tan bajo, tan bajo soy que mi principal placer es sentarme en el patio de casa a tomar mate. ¿Estás bueno? Y no es la edad porque lo hago hace muchos años. ¿Cómo es tu metodología de trabajo como fotógrafo? Por ejemplo, elijo temas, pero temas que me gustan, viste, supongamos de estar en el campo y algo que hice siempre fue levantar semillitas, viste, o plumitas, hojitas secas. Y de repente un día me doy cuenta, digo, pucha, si esto me moviliza en lo personal, pasémoslo a la fotografía. La figura humana me pasó igual, viste, de ver fotos de acá, ver fotos de allá, analizar, estudiar. Empecé con figura clásica, con desnudo clásico y después descubrí la estética de los bailarines y empecé con las fotos de danza. Y de vez en cuando entre las fotos de danza, que me parece algo sumamente bello, salen algunos desnudos muy disimulados, muy tranquilos, viste. Y figura humana, básicamente, ¿qué es lo que se ha inspirado el artista visual desde hace siglos? Sí, 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 sí. ¿Y cómo es el trabajo con los bailarines? ¿O qué te interpela de eso que captás con la cámara con los bailarines? Las y los... Son emociones, básicamente, son emociones. No podría armar una estructura de eso. Si hay una estructura técnica, es decir, bueno, yo pienso estas luces, pienso este fondo, pienso este vestuario. Llega el modelo, el bailarino o la bailarina y charlamos, mirá este vestuario, ¿te gusta? No, con este no me siento cómodo, con este sí. Bueno, precalentar, empiezan a precalentar por el tema de que no quiero que se lesionen. Y empezamos a trabajar, acomodo lo técnico, digamos, y después dejo que fluda porque muchas veces le digo, haces lo que vos quieras, veamos que sale o yo le voy, hace algo, yo lo corrijo, mirá esto se va a ver un poquito mejor así. Pero es juntarse a tomar mate, o sea, cero estrés, cero esa cosa de producciones grandes de mucha gente, mucho ruido, estrés porque hay muchos recursos atrás, lo hacemos con cero recursos, es todo cariño. Es todo cariño. Ellos por la danza y yo por la fotografía juntamos eso y bueno, a veces sale algo bueno. ¿Y eso normalmente es en estudio? En estudio. ¿En tu estudio? Sí, en un estudio chiquito, de 5 por 3 metros, pequeñito. Pero está equipado, está muy equipado a mi modo, o sea, hay cosas compradas y cosas caseras. Sí. Muchas cosas caseras porque no hay plata. Sí, y la demostración de que el arte es la creatividad. Y viste que, vos viste que hay cosas, ciertas actividades que se hacen con el corazón, no con el bolsillo. Es más, el bolsillo termina exprimido, pobrecito, por culpa del corazón. Pero es la manera de que uno es feliz, viste. Hace unos días charlaba con una gente amiga y le digo, mirá, o sea, yo no junto plata para irme de viaje al Caribe, o lo que yo junto a plata para comprar un equipo, para comprar un fondo, eso me moviliza. Algún día viajaré al exterior, pero por el momento sigo buscando equipo. Con ir al patio. Estoy contento. Tengo el mundo. Tengo el mundo ahí a mi pie, prácticamente. ¿Hay alguna cámara que tenés un vínculo emocional con ti? No, antes sí, antes sí. Ahora me da lo mismo, o sea, no soy firrero, viste, como dicen en la jerga. Tengo una cámara Nikon, que estuvo súper desactualizada, hace 8 o 10 años que dejó de fabricarse, que sí me da la calidad suficiente para responder a pedidos de acá, he respondido con esa cámara a pedidos en el extranjero. O sea, me da las capacidades, tiene las cualidades técnicas necesarias para responder a cualquier cargo, pero no es la más cara ni es la más sofisticada. Lentes fijos, para los que hacen fotografía lo van a entender, todo lente fijo, en lo posible. Y nada más, mucho equipo de luz. Yo creo que tengo invertido más en equipo de iluminación que en equipo fotográfico. O sea, que toda la magia es como lo montás. Y la luz, viste, yo con la luz genero atmósfera, genero textura, genero ambiente, le doy una personalidad a la foto. La cámara de repente me da la calidad y la versatilidad del trabajo, pero tampoco es un trabajo rápido, como el reportero gráfico, y dice, está, 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 como loco. No, lo veo tranquilo. Entonces no necesito un equipo muy poderoso, desde la cámara. En iluminación, sí. Todo el tiempo estoy inventando equipos de luz también. Ah, sí, hay alguna sabrosqueada ahí. Sí, obvio que sí, obvio que sí. No la voy a patentar, pero bueno, o quizás sí. Sí, hay muchas cosas que las invento porque voy haciendo experimentos. Y al tiempo salen en el mercado. A veces yo las hice y después buscando en internet me entero, mira, sí, ya está hecho. ¿Por qué lo hice? Bueno, pero te salió más barato. Obviamente. Te ahorraste el envío. Te ahorraste el envío. Exactamente. El envío y el costo. ¿Qué le dirías a una chica o un chico adolescente que quiere empezar en la fotografía, vos desde esta otra punta, con un camino recorrido? Bueno, que se diviertan, fundamentalmente es eso. Y que no corran detrás del dinero porque el dinero después aparece solo. Yo en el momento que elegí a los fotógrafos, yo sabía que no iba a tener un Mercedes y un Audi estacionado en la puerta. O quizás sí, por ahí soy pesimista, pero no era mi aspiración, lo hacía porque me gustaba. No, el que le metan para adelante con el corazón. Si lo hacen por la plata van a sufrir. Quizás logren lo que quieran, pero va a ser un camino de sufrimiento. Se hace con el corazón. Es lo que me pasó a mí, es como lo veo. También he pegado corridas para apagar la luz. A veces es bueno. Todo tiene su precio. Es un aprendizaje también. Es un aprendizaje. ¿Qué sentís que San Juan le hace a tu fotografía como lugar, como sociedad, como paisaje? Es muy buena pregunta esa porque no sé más ahora. Tenía que remontarme a algunos años atrás cuando todavía el internet y las redes y todo ese bombardeo mediático no estábamos tan expuestos a todo eso. Yo creo que le aporta una dosis de melancolía. Quizás se me ha pegado esa melancolía de las tonadas o del ruido de los sauces abajo un río tomando mate, o andar a caballo por alguna quebrada por ahí que he tenido la suerte de hacerlo. Sí, creo que es un desierto melancólico, lo podría definir así. Pero al mismo tiempo una melancolía optimista. Porque es emotiva, porque te pone bien. Al menos a mí me genera eso. Sí, puede ser. Más allá, no hablemos de los días después de viento porque ahí tengo el número y la paso de día. Es difícil para cuidar los equipos de tanto colmo finito que entras por cualquier lado. Exactamente. Pero sí, una melancolía optimista le diría que soy. Y me ha aportado evidentemente cosas en la foto. Pero yo siento también que en las fotos ya está muy globalizado. En los trabajos de Chihuolato, en el libro de Chihuolato, el primero y el segundo, que todavía no sale, y otras fotos, otros trabajos de Chihuolato, sí. Fue fuertísima la impresión que me causó el desierto. ¿Cómo lo viví? Y ahí ir al desierto crudo. Crudo y estar 30, 40 días en una carpa con la gente del Museo de Ciencias Naturales. Trabajales, bañarte o hacerte una higiene básica cada 3, 4 días, una semana. A veces poder bañarte, a veces no. No, no, eso fue, es movilizante, es emocionante. ¿Y es sacar fotos? Y es sacar fotos. 4-7. Sí, levantarte a las 6 de la mañana, armar el mate, meter las cámaras en la mochila y salir, y volver a las 5 de la tarde o un poco después, que después cae el sol. Sí, me ha dado, vos sabés que charlando con vos, voy haciendo cosas tan bonitas que me ha dado la fotografía. Cuando me pongo a charlar, me doy cuenta, si no, no lo reflexiono mucho. Qué bueno. ¿A quién deberías, como decir, que te bancó cuando arrancaste como fotógrafo y te dio apoyo? Como decir, dale, dale, que por ahí, ¿quién fue? No, vos sabés que nunca lo pedí. Sí, lo hicieron personas que no tienen idea que lo han hecho, que han sido amigos. O sea, con el cariño, con estar, con la admiración que me mostraban por el laburo en su momento. Me imagino que vos no creías que era bueno. Nunca, hasta el mismo día de hoy, soy sumamente crítico. No, es que aparte tengo la teoría que vamos cambiando, lo que hoy te parece fantástico, te emociona, pasan una semana, unos meses, unos años, y ya algo cambia de tu forma de ver el mundo y decís, no, esto ya está obsoleto, no es que sea malo, quiero hacer esto. Y bueno, así vamos dando la onda, pero creo que en todas las artes pasa lo mismo, ¿viste? Va evolucionando. A veces te quedás anclado en alguna cosa porque realmente es muy fuerte, o nunca llegaste a madurarla, ¿viste? Y cosecharla. Pero sí, mis amigos, mis amigos, mi hermana, que está afuera, mi viejo en su momento, cuando estuvo, pero nunca se enteraron del apoyo que me dieron, desde los fotográficos, ¿viste? Ese apoyo afectivo es lo que te ayuda, es que te ayuda para todo, para cualquier cosa que caes en la vida. ¿Y qué intriga te queda por desarrollar o qué...? ¿Ahora? Sí. Decía, siempre quise y ahora podría ser, o qué sé, algo. Chita, tenés una capacidad extraña para encontrar cosas a lo que no he buscado respuesta todavía. No, voy viviendo el día, David. Vivo el día. Qué bueno. Cuando quiero hacer algo, si lo puedo hacer, lo hago, viste, lo encaro, o si lleva tiempo para juntar los medios o ver cómo encararlo, pero no tengo grandes proyectos, carpe bien, como dicen los orientales, creo, para no generar estrés, viste. Si lo puedo, lo hago. Si no se puede hacer, bueno, agarramos por otro lado. Política de cero estrés. Está buenísimo. Y cero ansiedad. ¿Y con esa política, se te han abierto puertas que te han llamado la atención, alguna que no te las esperabas y te pusieron, te pidieron? Sí, sí. Yo tengo la teoría de que cada actividad que uno desarrolla, en cualquier ámbito, escritura, música, arte, teatro, lo que sea, son como semillas que uno tira al cosmos. Cualquier cosa, un evento, una presentación, una pequeña muestra, una publicación en un medio gráfico, y esas semillas no sabés dónde van a germinar. Terminan germinando en algún lado. Entonces, yo en mi vida creo que he hecho eso. He desarrollado cosas, publicaciones, trabajos, que esto, que lo otro, o el simple hecho de ir a una reunión para charlar de fotografía. Y cada una de esas cositas son así manojos de semillas que uno tira y siempre algunas encuentran tierra fértil y germinan y brotan y se abren puertas, como decimos así. Siempre me han sorprendido las puertas que se han abierto, porque no las esperaba. Claro, está bueno. Trabajos afuera, editoriales importantes con las que he trabajado, sí, cosas desde lo laboral. Y desde lo artístico, desde lo profesional laboral, y desde lo artístico también. Pero tampoco espero tanto de lo artístico. Soy un poco egoísta. Yo hago la foto siempre pensando en el que la va a ver. Mi teoría es que la foto se completa cuando el observador se emociona, aunque sea uno, no importa, es suficiente. Pero, no. Bueno, mirá, esa es tu cámara. Sí. Ay, mirá, te tocaba la ruta. Es tuya, te la puedes llevar, ¿eh? Bueno, te vas a tener porque van a salir de eso a mí a buscar. ¿Invitada a gente, no sé? No, básicamente yo creo que... Mirá qué lindo, es difícil hablar de la lente. Ahora me doy cuenta lo que sufre, no va a ir a la lente. Mirá la lente. Me está devolviendo lo mismo. Te están cobrando pedazos. El que a hierro mata, a hierro muere. No, agradecerle a la gente que ha estado siempre, que incluso a veces, después de mucho tiempo, de no vernos, de años, encontrarnos y es como si fuera, como si hubiéramos estado a ver. El hecho de haber estado fundamentalmente y agradecer la suerte que tuve de haber nacido donde nací, de tener los viejos que tuve, ¿viste? Yo creo que el primer, la vida es como un dominó, ¿viste? De esos que van cadendo, pero el primer dominó es suerte. Es la casa donde caes. Y es los padres que te crían y los que te enseñan. Y después lleva aportaciones del mérito propio, ¿viste? Pero partimos de un chispazo de suerte. Está bueno. Agradecer esa suerte. Buenísimo. Y agradecerle a San Juan porque después de muchos años, mucho para mí, bueno, que fueron casi 12, 13 años de vivir en Mar del Plata, cuando volví me abriste las puertas de San Juan y me diste muchas cosas que no esperaba. A pesar de que yo me fui odiando el calor y el viento sonda, volví y me enamoré de eso. Y ya me quedo acá. Bonito. Gracias a todos, a mis amigos y a los queridos. Y gracias a vos, David, por generar el entorno en el que me he sentido tan a gusto y he superado el estrés de la cámara. Bueno. Esto fue Benditos Artistas Nuestros y será hasta la próxima. Bien, entonces se les pasó. No, no. No, no.